Hola, mi nombre es Diana Michelle y Álvarez, soy ginecóloga y obstetra y en el video de hoy les quiero hablar acerca de los rash o picores en la piel del embarazo. Es muy frecuente que ustedes me consulten porque tienen algún brote, porque les pica mucho el cuerpo y a veces encuentran por internet cosas así súper espeluznantes que pueden afectar el bebé y no es que no existan, pero son de las más raras. Las más comunes son las que les voy a hablar hoy. Así que si estás sufriendo algún tipo de rash o piquiña que te pica pues mucho la piel durante el embarazo, quédate en el video que vamos a hablar acerca de este tema. Si te interesa saber de otros temas de ginecología, de embarazo o de fertilidad, subo video o videos cada semana, así que si no te has suscrito a mi canal, suscríbete, activa la campanita para que YouTube te notifique cada vez que subo alguno de mis videos y así estés al tanto de todos estos temas. Es muy frecuente que me consulten porque tienen algún tipo de rash en su cuerpo y de pronto leyeron por internet que es una cosa terrible. Yo ya les hice un video acerca de la colestasis intrapática, que es una de las cosas que pronto más me encuentran por internet y sí, sí existe. Hay picor sobre todo en las palmas de las manos y en las plantas de los pies, en especial en la noche, es como su mayor característica. Y suele dar hacia finales del embarazo, o sea, finales del segundo trimestre y tercer trimestre. Y sí, puede implicar problemas en tu bebé, así que sí es importante que cuando tienes algún rash así, alguna piquiña, sí es importante que consultes para descartar esta patología. Pero para esto, pues sí te van a tener que hacer unos exámenes de liga, de todo, porque se asocia con esto. En total, si quieres aprender más de este tema, te dejo el tema por aquí. Pero quiero que sepas que en la mayoría de los casos esto se hace para descartar esto, pero que esto es lo menos frecuente. Y que lo más frecuente, aunque tú no lo creas y que usualmente me consultan, es porque me dicen, es que el doctor me dijo que yo lo que tenía era una alergia del embarazo. Pero nunca en la vida me he dado una alergia, entonces ¿por qué voy a tener una alergia? Y la verdad es que dentro de los cambios del embarazo, es que si hay una susceptibilidad en nuestra parte inmune, porque es que eso de las alergias es precisamente porque nuestras defensas actúan como extra de más. Resulta que aunque tú nunca te has dado una alergia en la vida, sí puede pasar que durante el embarazo suceda más frecuentemente que en tu vida cotidiana normal. Si tú consultas, tu médico probablemente te pida sí algunos exámenes del hígado o tal cosa, y eso pues sí dentro de la historia parece ser que sí puede ser una colestasis o existe pues esa posibilidad. Pero a veces uno ve el cuadro tan típico de que no es una colestasis, porque la colestasis no suele dar ese ras así en el cuerpo ni nada. Y entonces en estos casos, sí lo más frecuente es que te demos un diagnóstico de una dermatosis del embarazo, así se llama. Obviamente dentro de las dermatosis del embarazo hay varios subtipos, no me quiero meter con esas cosas, pero básicamente a grandes rasgos digamos que lo más frecuente es que sí haya una respuesta exagerada de la inmunidad de tus defensas hacia la piel y es por eso que te puede afectar muchas partes del cuerpo, en especial las piernas, la barriguita, los bracitos, muchas partes de tu cuerpo casi que puede generalizarse. La mayoría afortunadamente es leve y la verdad solo te está afectando a ti, tu bebé no tiene ningún problema, él no tiene la pequeña, él no le está dando nada. Entonces por ese lado quiero que estén tranquilas de que aunque ustedes estén desesperadas, rascándose por todos lados, tu bebé ni por enterado. Porque uno con el embarazo siempre estás pensando, es que no, es que eso puede afectar mi bebé. Si te intranquiliza esto, sí es importante que consultes para que te descarten patologías que realmente pueden afectar tu bebé, como la colestasis, pero si entiendas cuando el médico realmente te dice, no, es una dermatosis del embarazo, es una alergia del embarazo, no pasa nada y te manden probablemente simplemente un antihistamínico, pues algo para la piquiña, de pronto una cremita para la piel y nada más, no te me asustes por eso. ¿Cuánto puede durar? Realmente varía mucho. A veces me consultan porque mire y llevo ya dos semanas, tres semanas con el, y la verdad es que puede durar por un buen tiempo. Probablemente sí tiene, digamos, unos picos iniciales donde pica más y luego pues evidentemente el tratamiento que te demos sí te debe de ayudar. Si no te ayuda no es como para que te aguantes la piquiña por siempre y que tengas que vivir con ella, no. Obviamente podemos ir escalando de tratamientos, lo que pasa es que siempre iniciamos con lo más leve, lo más suave. ¿Qué es lo que más se te puede mandar inicialmente? Hidratantes, emolientes, es como cremitas pues que te va a mandar el doctor. Y probablemente antihistamínicos orales, que es un antihistamínico, creo que el más conocido a nivel mundial es la loratadina o claritina en Estados Unidos, es la loratadina. La que mandamos usualmente en el embarazo que es la loratadina, no la desloratadina, si suele dar un poquitico más de sueño. Es mejor incluso esta en el embarazo porque es un poco más segura porque se tiene más estudios. La desloratadina da menos sueño, menos reacciones adversas, digámoslo así, pero tiene menos estudios en el embarazo, así que solemos ir con lo que tiene más seguridad en el embarazo. No te des susto si te mandan un antihistamínico para disminuir la piquiña. Y cuando este no es suficiente, porque en muchos casos no es que eso no me ayudó, es que yo me echo la crema y me tomo esa pastica y nada, y yo sigo igual. O a veces también es porque les da miedo tomarla dos veces en el día, me tomé media, me tomé un pitico porque les da susto. Tómense la dosis que el doctor les mandó, si con eso no es suficiente, si es bueno que consulten nuevamente si es el caso, para que les manden entonces ya subimos un poquitico a lo que son antiinflamatorios corticoides. Sé que ustedes a veces me leen mucho por internet y encuentran que los corticoides son malos. Sí, orales, usualmente, dependiendo de la dosis, dependiendo de la cantidad de días usados, sí. Pero los que nosotros solemos mandar en estos casos son en lociones tópicas, como por ejemplo la que más conocen de corticoides ustedes es la hidrocortisona. Pero en este caso no les mandamos la cremita, porque un tubito de cremita pues para todo el cuerpo sería como muy, cuántos tubitos necesitamos. Usualmente no la mandamos en cremita, sino que ya viene también en loción, sí, que entonces nos va a rendir un poco más, ya sea en spray o locioncita para aplicar. Cuando picas, echar una vez o para prevenir, también se te da pues como con un horario. Pero esta sí es mejor que sea prescrita por tu médico, no te me vayas a comprar eso así como así. Es mejor que lo prescrita tu médico para que manejes bien la dosis y todo y no te pongas a echarte como loca eso, porque no se trata de hacerlo así. Es muy común que ustedes cuando no se me les ha quitado la piquiña, entonces digan, no, no, eso es que sí es esa cosa mala que dice Google, la colestasis, o es una cosa horrible que entonces va a dañar mi bebé. No me les desuste si el médico simplemente dice, no, entonces te vas a aplicar esta locioncita de hidrocortisona o algo similar, un corticoide similar a este. Entendan que no solo es esto de los cambios en cuanto a alergias en el embarazo, sino que también hay otros cambios muy comunes en la piel durante el embarazo. La mayoría van a notar un poco que se pone un poquitico más negrita la línea de acá de la mitad, que se llama la línea de alba, se oscurece un poco más, la areola se va a crecer de tamaño y se va a hiperpigmentar más. Somos más vulnerables a que se nos manche la cara, aunque ni siquiera veamos el sol y si lo vemos con mayor razón. Y obviamente las estrías. Las estrías también pueden dar mucha piquiña cuando apenas están comenzando y aún no se ven, simplemente por la distensión la piel se empieza como a trabajar por dentro, a abrir por dentro. Y es por eso que entonces empieza esa piquiña, pero esa es más localizada, esa se va a dar la piquiña más que todo en la barriguita o en los senos y también nos van a dar estrías en los senos porque también pueden dar, porque también empiezan a aumentar de tamaño. En estos casos que cuando es solo más localizado, como en la barriguita y así, lo principal es la hidratación. Echarte cremita hidratante la mejor que encuentres en cuanto a hidratación para pieles bien secas, pero la debes de usar varias veces en el día. Los aceites ayudan a que no se pierda mucho el agua, pero realmente no hidratan, ayudan a que no se pierda el agua. Entonces lo que más pueden hacer es utilizar las cremitas para hidratar y digamos los aceites para mantener que el agüita no se escape, por decirlo así. Pueden combinar las dos cosas. Yo sé que muchos me dicen, ay no, me fue súper bien con solo este aceite y tal cosa, pero entonces genéticamente no tenías tanta predisposición para las estrías y entonces tuviste nada más con eso, pero lo mejor es la combinación. Si de todas maneras te interesa saber más información sobre las estrías y prevención de estrías, por acá tengo el video donde ya te digo algunos productos y todo lo que se puede utilizar en el caso de estrías y prevención de estrías en el embarazo. Pero este era más que todo como para que estés más tranquila en cuanto a lo de las alergias del embarazo y que sepas que es común y que cuando el médico te diga de esto, cree que sí son lo más frecuente y no es que son esas cosas raras que encuentras en Google y que entonces tu bebé está en peligro. Obviamente siempre se debe descartar y hacer los examencitos en el caso de que los síntomas sí sean compatibles con una colestasis intrepática, por ejemplo. Si quieres aprender de esta, también tengo el video del tema, así que si algo, mírala también si quieres aprender de este tema. Espero que quedes un poco más tranquila. Chao, que estés muy bien.